Deberíamos quedar una hora antes en la estación. Yo no voy a poder ir. ¿Cómo? ¿Me tengo que ir yo solo con seis niños a Asturias? No, hombre, no. Son siete. ¿Qué? Santiago Segura continúa apostando por el cine familiar en su nueva película A todo tren, destino a Asturias. El director y actor tiene que lidiar con seis niños a bordo de un viaje en el que los acompañará Leo Harlem y que será de todo menos tranquilo. La cinta tiene previsto estrenarse el 9 de julio y será una de las grandes apuestas cinematográficas de la temporada veraniega. Tras las dos entregas de Padre Noa y Más que Uno Segura vuelve a convertirse en un padre de familia al borde de un ataque de nervios. El actor se mete en la piel de Ricardo, un progenitor responsable que decide llevar a su hijo a un campamento en Asturias. Varios padres deciden que sea él el encargado de llevar a un total de seis niños hasta la comunidad autónoma. Con lo que nadie contaba era con que Felipe Papel, que interpreta Leo Harlem, mi abuelo de dos de los niños, se uniese al viaje. Extravagante y algo irresponsable, ¿qué puede salir mal en compañía de Felipe? Nada y todo. Cuando el tren arranca sin ellos y con los niños solos dentro, comenzará una loca persecución liderada por un padre y un abuelo. Remake de una comedia francesa, Segura vuelve a demostrar su habilidad para adaptar cintas extranjeras, como bien ya mostró con Sin Rodeos y Padre No Hay Más Que Uno. Junto con Segura y Harlem protagonizan este viaje los niños Luna, Fulgencio, Sirena Segura, Alan Miranda, Eneco Otero, Javier García y Verónica López. Completa del reparto otras caras conocidas como Pat Vega y Chiar Castro, Marta González de la Vega, Diego García, Arroba El Cejas, Florentino Fernández, Joaquín Reyes y David Guapo. Lo de la cafeína no ha sido buena idea.